La definición de bronquitis es una inflamación de las vías aéreas, entonces tiene una etapa aguda y también hay una forma de presentación crónica, que no es lo mismo. La bronquitis aguda generalmente se refiere a una inflamación aguda a las vías aéreas que es de carácter infeccioso, eso tiene que tener un primer concepto, carácter infeccioso. Y la bronquitis crónica generalmente es una inflamación de carácter inflamatorio no infeccioso, entonces esa es la primera diferencia. O sea, no es que una es una infección aguda y la otra es una infección crónica, no. Entonces que quede bien claro eso. Esto es una inflamación aguda, generalmente causa infeccioso. A eso se denomina, a eso generalmente son las bronquitis agudas. Y las crónicas son inflamaciones crónicas de la vía aérea, generalmente no infecciosas. Entonces esta es la forma de un bronquio normal, ¿no? La pared delgada, con una amplia luz y una vía aérea que está inflamada, ¿no? Con aumento de la pared, con edema, edema, vasodilatación, aumento del glosor y puede haber en la luz también secreciones. Si es que hay infecciones, va a haber una secrección bucoprolenta. Y si no es infecciosa, puede ser una mucosidad transparente, ¿no? Muy bien. Entonces según el tipo topográfico de la inflamación, se distingue en la bronquitis aguda, cuando está dada a nivel de la vía aérea, de la bronquitis o de la vía aérea pequeña, que es la bronquiolitis. La bronquiolitis es la inflamación de los bronquiolos. Generalmente, una causa más frecuente en la etapa temprana de la vida, la bronquiolitis es infecciosa de tipo viral. Según el tipo de evolución, lo que ya hemos mencionado, que es una de las formas más comunes de clasificar la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. La aguda causa infecciosa y la bronquitis crónica causa inflamatoria, generalmente no infecciosa. Esta radiación de la mucosa es principalmente linfocitaria, en la agidosis, ¿no? La secreción mucosa en estos casos es poca, ¿no? Es poca, suele ser blanquecina, ¿no? Generalmente cuando hay una sobreinfección, puede haber una secreción mucosa, amarillenta, verdosa, café, de cualquier color, que no sea blanca, generalmente es de tinte infeccioso, puede ser del amarillo, verde, marrón, ¿no? Incluso a veces con manchas de sangre. Esas manchas de sangre se dan por la infección de los vasos de la mucosa o por la gran vasodilatación que hace que se traspase hematíes. Ustedes saben que pocos hematíes o una secreción mucóide lo puede pintar, entonces sale un esputo medio herrumbroso, amarillento, herrumbroso, anaranjado y algunas veces con pinta de sangre. Entonces ahí tenemos una forma de poder representar lo que es la parte aguda y lo que es la parte crónica en la aguda, desarrollo de tos con o sin expectoración que se presenta durante el curso de una infección viral generalmente aguda. Y la tos es el primer síntoma que aparece en la primera semana de la infección. La bronquitis crónica en el cuadro crítico suele tener tos productiva durante más de tres meses por año, por lo menos durante dos años. Esa es una característica para la definición de bronquitis crónica. La bronquitis crónica no es que yo tengo 150 días, ¿no? Y digo, no, es una tos crónica, no, 15 días, no, tiene que ser más o menos tres meses, o sea, 12 semanas durante este año. Y también tuve, hace un año o hace dos años, tuve un episodio similar, ¿sí? Es una categoría mayor de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un grupo de enfermedades obstructivas que tienen algunos fenotipos. Uno de los fenotipos, por ejemplo, es el enfisema, en el cual hay un agrandamiento de los pulmones por destrucción del paréntesis. Ese es un que se da más en pacientes fumadores, es un fenotipo. El otro es el bronquitis crónica, que es el que estamos hablando, en la cual una obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Son pacientes mayores de 55 años, está dentro de las primeras 6 causas de muerte en los países desarrollados. Es muy importante, entonces, como la causa de bronquitis desaguda, las causas infecciosas. Y en las bronquitis crónicas son los fenómenos inflamatorios, como por ejemplo, tabaquismo. Tabaquismo puede causar EPOC, variante fenotípica bronquitis crónica. La exposición a humo de leña, que también puede dar un EPOC por humo de leña, variante bronquitis crónica. La exposición a elementos ocupacionales, ¿no? Como elementos de la industria, de la agricultura, los pesticidas, los fertilizantes, puede dar también inflamación a nivel de la vías. Entonces, la bronquitis aguda tiene, como la etiología patogenia y patología, los agentes comunes, como los virus, rinovirus, rinovirus, virus de influenza, AID para influenza, bacterias como hemófilos para influenza, hemófilos de influenza, hemoroxelas, petarrales, miseria, ¿no? Esto es poco neumonial. Poco frecuente es la camida, que sí es la micoplasma o la pseudomonas aeruginosa. La pseudomonas aeruginosa es un elemento muy raro en las infecciones de la vía aérea, la bronquitis, pero sí juega un rol importante cuando se presentan estas exacerbaciones en un paciente crónico. Ojo, el bronquílico crónico puede tener exacerbaciones agudas. Entonces, en esos pacientes crónicos pueden tener colonización de gérmenes patógenos, colonización de gérmenes patógenos. O sea, puede haber una exacerbación causada por un virus como la bronquitis aguda y va a hacer que cambie el hábitat, cambie el medio donde se encuentran estas bacterias y puedan proliferar los gérmenes que están colonizados. Entonces, los bronquílicos crónicos pueden tener colonización de la vía aérea porque menos gérmenes potencialmente patógenos. Como, por ejemplo, moraxelacatarralis, neumococo, incluso neumococo resistente a la penicilina, hemófilos sin fluenza y también algunos gran negativos como seuromoco. Mientras más lesión hay en la vía aérea, podemos tener esta colonización. Y una lesión en la vía aérea que puede ser orgánica y no reversible, como luego vamos a ver, se llama bronquietase. Las causas más frecuentes de la bronquitis aguda son las infecciones virales. Los virus son la causa de más del 90% de los casos de bronquitis aguda. Se identifican entre los más frecuentes, influenza, preinfluenza, se necesita respiratorio, adenovirus, rinovirus, el rinovirus, el catarro. Este rinovirus es un coranovirus. Son dentro del grupo de los coranovirus. Y micoplasma dentro de los gérmenes atípicos. Los agentes bacterianos más importantes en orden de frecuencia son hemófilos de influenza, estéptico con neumonía, estéptico copiógenes y estéptico copiógenes. ¿Qué suele suceder generalmente? Lo que suele suceder generalmente es que se origina una infección viral y que luego de unos días, tres, cuatro, cinco días, puede haber una sobreinfección bacteriana. Una sobreinfección bacteriana. en cambio en la bronquitis crónica es el resultado del daño persistente o recurrente producido por factores como lo que ya les había mencionado el tabaquismo, la contaminación y la exposición a tóxicos el cuadro clínico en la bronquitis aguda suele haber tos con espectoración precedida de un cuadro de infección respiratoria alta como ardor, dolor en la garganta lo que traduce una orinofagia renorrea, coriza leve alza térmica una fluidícula, malestar general y los síntomas desaparecen en algunos días pero la tos puede persistir por semanas o meses en la bronquitis crónica generalmente el paciente tiene tos persistente con espectoración puede haber de acuerdo si hay o no mayor o no obstrucción de la vía aérea, similancias si esto es más limitante puede haber una disney al ejercicio y los síntomas pueden ser insidiosos y pueden durar años así mismo también se presenta un esputo purulento en la bronquitis aguda verde o amarillo que puede tener estrías de sangre la tos es más frecuente por las mañanas las exacerbaciones son más comunes durante el invierno y el esputo también cambia de un color verde o amarillo este puede ser más intenso en la bronquitis crónica son pacientes que tienen una obstrucción de la vía aérea pueden desarrollar los que tienen mayor obstrucción pueden desarrollar cuadros de hipoxemia o sea pueden hiposaturar puede haber una limitación a la expulsión del monóxido de carbono entonces hay cierta resistencia a la salida del CO2 entonces si hay resistencia el CO2 es altamente difusible se regresa hacia el alveolo y ingresa hacia la sangre entonces vamos a encontrar una hipercarnea o una acidosis respiratoria si hay esta acidosis de hipoxemia lo que va a dar es una vasoconstricción pulmonar y la presión arterial pulmonar es igual a flujo por resistencia si hay vasoconstricción pulmonar sostenida durante varias horas en el día nos puede llevar a aumento de la resistencia y si aumenta la resistencia y el flujo no cambia entonces tenemos un aumento de la hipertensión pulmonar un cuadro de hipertensión pulmonar si este cuadro de hipertensión pulmonar es importante por encima de 25 media deshistólica de la arteria media pulmonar puede darse una alteración del corazón derecho o sea una dilatación hipertrofia del ventrículo derecho lo que se conoce como corpulmonar crónico esa es la historia más o menos entonces el paciente con bronquitis aguda tiene los síntomas de una infección en la vía aérea que puede ir precedido por síntomas de una respiración alta como rinorrea o inofagia tos con espectoración pues esta puede ser amarilla verdosa si es que hay una sobre infección bacteriana y el bronquítico crónico es un paciente tosedor crónico tosedor y que si tiene muchos años de evolución y hay mayor obstrucción al flujo aéreo puede haber la hipoxemia y la hipercarnea lo cual nos lleva a trastornos vasculares como la hipertensión pulmonar y su repercusión en el corazón con el cuerpo pulmonar o sea son completamente diferentes parece hay una palabra que cambia aguda y crónica da la impresión que fuera una infección crónica no es así estamos viendo que la definición es diferente y la presentación de la enfermedad también y el curso y las implicancias también son diferentes muy bien entonces bronquitis crónica afecta principalmente a los bronquios mayores extra pulmonares incluido hasta la tráquea o sea la tráqueo bronquitis y a veces viene de la farinco faringe tráqueo bronquitis a veces con la voz más o sea la laringe faringo laringo tráqueo bronquitis corresponde a la bronquitis corriente del adulto habitualmente del curso benigno pero más grave en pacientes con bronquitis crónica lo que les decía un paciente con bronquitis crónica puede hacer un evento agudo una exacerbación aguda especialmente los debilitados y los ancianos que tienen dificultad para eliminar las secreciones recuerden que el bronquitis crónica tiene tos crónica con espectoración durante dos o tres meses entonces si están debilitados y hay una exacerbación mayor producción de moco no se puede eliminar eso se queda se produce tapones de moco obstrucción retención de bacterias y cuadros de neumonía en la bronquitis aguda se reconocen las siguientes variedades bronquitis aguda catedral bucupolulenta la mucosa está enrojecida y tumefacta si le haríamos una broncoscopía a uno de estos pacientes la mucosa sería roja y tumefacta y abundante secreción mucosa fluida escudado ser un mucoso puede haber erosiones y numerosos leucocitos la bronquitis aguda es un estudiado rico en fibrina se coagula en la superficie en forma pseudomembranas que pueden desprenderse y sustituir los bronquios pequeños existe el peligro de asfixia lo que se miraba en la bronquitis disperia pero ya esto ya no se ve porque hay vacunas ocasionalmente también lo puede causar este filococo y el virus para influencias la vacuna contra la disperia ya hace que esto ya no veamos en esta época la bronquitis aguda necrótica bucerosa sobre todo cuando hay inhalación a gases tóxicos cuando se presenta por ejemplo en aspiración de cuerpos extraños en las virosis graves como la de novit los adenovirus pueden producir una lesión de la vía aérea de la mucosa una necrosis del epitelio sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia adquirida como el VIH o algunas inmunodeficiencias sobre todo de la inmunidad adquirida como por ejemplo el déficit de inmunoglobulinas de inmunoglobulina G de inmunoglobulina A las áreas necróticas superficiales son reemplazadas por el epitelio regenerativo y las profundas pueden dar un proceso de cicatrización y puede haber estenosis bronquial por ejemplo la intubación o la tracheal prolongada produce úlceras de decúbito en la trachea y esto puede dar un fenómeno de reparación dando una obstrucción de la trachea la bronquitis pútrida se observa en las bronquistasias como fenómeno secundario de la descompensación de secreciones o después de la aspiración de contenido intestinal con bacterias y enzimas petrolíticas los bronquios se cubren de restos necróticos fibrinosos malolientes y intermercados con los agentes causales generalmente en este tipo de bronquitis tiene que ver una condición que nos lleve a la cronicidad un poco a la cronicidad y al daño estructural de la pared de los bronquios que nos lleva a retención de secreciones como por ejemplo la microaspiración crónica intestinal no es que uno se expire una gran cantidad no, se expiran todos los días en forma constante repetitiva sobre todo los pacientes de edad los pacientes con patología neurológica que están postrados entonces están meses, semanas meses, años entonces tienen más tos más secreciones obviamente también va a haber más dificultad para eliminarla ¿no? va a haber obstrucción sibilancias dificultad respiratoria y se hace un círculo vicioso entonces estos bronquios también están pues ahí en material inflamatorio lo cual hay retos necróticos ¿no? la retención normal la proliferación de bacterias recuerden que en la boca hay anaerobios en los rafalings estos pueden bajar colonizar estas lesiones y dar un olor mal al oriente y entre masclados con agentes causales como moraxera como neumococo este poco colirios bronquiolitis prudulenta y ulcerativa se produce una exclamación epitelial ocurre precozmente y estas junto con el exudado son inhalados hasta los alveolos se van hasta bajan más a la parte distal de las vías aéreas debido a la delgadez del músculo y el escado tejido elástico las paredes se destruyen rápidamente y la inflamación se distende al parénchima produciendo una bronconeumonía los agentes más frecuentes son el estafilococo aureus y el estetococo pio ¿cómo se hace el diagnóstico de la bronquitis crónica? primeramente hay que ver desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la enfermedad avanzada desde el punto de vista clínico antecedentes como tabaquismo y enfermedades previas de la vida aérea que incrementan el riesgo del desarrollo de la bronquitis crónica la respiración física puede haber polimia taquimia sibilancias respiratorias aumento del tiempo de la respiración prolongada cuando esa enfermedad avanza entonces ya vemos que puede haber respiraciones de la obstrucción del flujo aéreo en la cual puede haber un toras algo lentísimatoso en la cual hay retención de aire los yafermas pueden estar deprimidos hay disminución de la ocultación del ingreso del aire hay un burbuyo vesicular un poco disminuido pacientes no tienen broncorrea se pueden ocultar algunos estertores de esos como los roncantes y algunos sibilantes el diagnóstico es importante ver la obstrucción de la vida aérea mediante unos exámenes como la espirometría si hay una obstrucción en la espirometría que está dado por una disminución del volumen entre el cociente del volumen espiritual forzado entre la capacidad vital forzada entonces si es menos de 80 estamos hablando de un fenómeno obstructivo también podemos entender la regla de toras que nos pueden demostrar un atrapamiento de aire con disminución de la etapa muscular descenso de los yafermas un tanto aprenados e incluso algunos signos de hipertensión pulmonar como aumento del cono de la pulmonar y aumento del diámetro de la arteria interlobar derecha entonces estos son signos indirectos de obstrucción del flujo aérico además también podemos encontrar en un estudio de sangre la poli o bulga aumento del incremento de la masa de los glóbulos entonces en la bronquitis crónica es importante los antecedentes para el diagnóstico los antecedentes de la exposición a un material a una partícula nociva tabaco biomasa contaminantes industriales agrícolas textiles entonces importante la historia de la historia del antecedente síntomas tosedor crónico si la enfermedad avanza puede haber limitación del flujo aéreo y eso se traduce por disnea en el laboratorio para hacer el diagnóstico rayos X o unos signos indirectos de obstrucción y la espirometría que nos puede desnotar una obstrucción cuando ya hay obstrucción estamos ya esto entra dentro de lo que es el EPOC EPOC en lo típico bronquítico crónico si no hay obstrucción simplemente se queda como una bronquitis crónica no obstructiva una bronquitis crónica cuando la bronquitis crónica ya tiene obstrucción ya pasa a ser un grupo de esas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o sea el famoso EPOC tratamiento como es el tratamiento primero de la bronquitis aguda generalmente como concepto es un solo medida de soporte ¿no? tratamiento sintomático si la tos es muy molesta y duele cuando uno tose la garganta dure el pecho a unos sedantes como la coleína ¿sí? si hay catarro moco por la nariz con descarga posterior descongestionante y antihistamínicos entonces alivian los síntomas como la rinorrea deben usarse con cuidado puesto que eventualmente le secan también las secciones puntiales dificultando su eliminación es muy importante una buena hidratación toma bastante líquido los agnes alivian los síntomas intrusivos por la inflamación y la fiebre si el enfermo respira con dificultad y presenta flujo expiatorio prolongado hay que hacer terapia broncodilatadora ¿no? como salbutamor decímico veamos se usa uno o dos disparos mañana tarde noche por dos tres o cuatro días y luego condicionar los síntomas no debe usarse antibióticos de forma rutinaria esto por favor jóvenes si ustedes ya están haciendo clínicas ténganlo bien presento muchos apenas comienzan con un catarro al dolor de garganta comienzan con la amoxicilina con la citromicina no es una causa viral hacen un tremendo daño ¿por qué? porque recuerden que al tercero cuarto o quinto día se puede sobreinfectar entonces si ustedes toman antibióticos desde el inicio o recetan antibióticos ¿qué van a hacer? van a cambiarle la flora de la oro faringe al paciente si es un paciente normal sin factores de riesgo sí pero si es un paciente de edad que puede tener fenómenos de colonización por entero bacterias en la oro faringe que están ahí sin molestar y si le dan un antibiótico van a matar a los bichos aprófitos y van a hacer que toda la flora sea por gérmenes no saprófitos como por ejemplo vacilos gran negativos crepsiela ecoli seuromona estafilococo entre los gran positivos y aumentan esta la progresión y luego pueden bajar hacia la traquia hacia los bronquios incluso pueden dar una infección de la vía aérea inferior por gérmenes no saprófitos y resistentes entonces no es bueno usar antibióticos solo están indicados si hay signos y hallazgos de una sobreimpresión bacteriana y en caso de antibióticos se fundamentan en los hallazgos de grandes putos ¿qué antibióticos podemos usar? eritromicina que entendemos cada 8 horas durante 7 a 10 días que se activa no solo contra neumococos sino también contra micopasma neumonía podemos usar el cotimoxasol que es el clímetro con sulfametoxasol durante 7 días cada 12 que también tiene cobertura con neumococos hemófilos y mormonaxil agres ¿no? entonces aquí la entidad clínica la entidad clínica tenemos bronquitis aguda el factor subyacente de condición tos y espectoración de presentación aguda tratamiento antimicrobiano ninguno la bronquitis crónica simple o sea aquella simple es aquella que no tiene obstrucción en la espilometría entonces la denominamos como bronquitis crónica ¿no? exacerbación de síntomas previos disnea cantidad de espectoración espectoración purulenta acá podemos usar amoxicilina o tetaciclina o ¿no? y si es una bronquitis crónica complicada son pacientes que tienen más exacerbaciones tienen más años y tienen mayores comorbilidades entonces acá en las bronquitis crónica simples los gérmenes más comunes son nemococo hemófilosin fluenza y molaxela en estos pacientes bronquitis crónica complicada suelen ser los mismos pero con la diferencia que estos ya pueden ser productores de beta-lastamasas entonces tienen cierta resistencia a la amoxicilina por eso acá si usamos una tenemos que usar una amoxicilina con un inhibidor de beta-lastálicos de beta-lastamasas como la amoxicilina con ácido cabulánico un gramo cada doce durante siete días amoxicilina con ácido cabulánico un gramo cada doce durante siete días o una fluoroquinolona las fluoroquinolonas respiratorias como son la amoxifeoxacina 400 miligramos por día o la levofioxacina 750 miligramos por día entonces esa es la diferencia entre la bronquitis siempre y la bronquitis crónica complicada depende de la severidad de cuadro clínico para el tratamiento después de una evaluación cuidadosa puede considerarse la posibilidad de tratar al enfermo ambulatoriamente no son necesarios exámenes adicionales y solo se solicita la gravedad de todas las que pueda hacer pensar en la posibilidad de la neumonía la antibiotecioterapia por vía oral se inicia basada en los conocimientos de los agentes etiológicos más frecuentes porque les había mencionado que las ciclinas macrolides y sulfas son considerados útiles ¿por qué? porque cubren a hemófilos influenza neumococo y moraxela sin embargo su eficacia está limitada por la resistencia al neumococo y a la hemófilos influenza esas son las bronquitis crónicas complicadas en estos podría usarse la hemófilos y la hemófilos y la hemófilos y la hemófilos y la hemófilos o las nuevas quinolones como ya hemos mencionado muy bien ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿aló? ¿aló? sí doctor creo que no hay pregunta ¿verdad? pero me escucha ¿no? sí sí doctor sí le escucho ya muy bien ya ¿alguna pregunta? algo ahora tengo que buscar el otro archivo vamos a hacer ahora ¿qué nos toca? bronquitis ¿no? sí doctor bronquitis gracias un segundito un segundito por favor espérenme un segundo por favor todo el archivo no se va a llamar aquí no se va a llamar aquí Estaba llamando Entonces Estás comentando Dicina distintiva, ¿no? ¿Cuántas? Acá vienen dos Dijimos que el método Dijo acá O sea, todo es Ya ¿Me escuchan, no? ¿Se ve la pantalla también, no? Sí, doctor Se mira los cables Las clandestancias Es una Una anormalidad La patología De la vía aérea Entonces más o menos Lo que está diseñado el curso Vamos a ver conmigo Lo que es enfermedades De la vía aérea Hemos comenzado Con lo que es Bronquitis aguda crónica Ahora bronquiestasias Hablaremos un poco Sobre hemoclisis Y Luego vamos a hacer Enfermedades Intratriciales El parénchima Luego vamos a hacer Enfermedades Vasculares ¿No? Van a ser también Enfermedades Infermedades Infermedades De la vía aérea Asma Con la doctora Agamonte POS Conmigo Enfermedades tumorales Entonces Dentro de este grupo De enfermedades De la vía aérea Tenemos las bronquiestasias Que son unas dilataciones Anormales De la vía aérea ¿No? Estas pueden ser Transitorias Transitorias O permanentes ¿No? Tanto de los bronquios Bronquiolos Como consecuencia De un Generalmente De un proceso Inclamatorio Que afecta A los elementos Fibromusculares De la pared bronquial Y que tienen que comprometer Toda la estructura De la pared bronquial Y en la pared bronquial Hay epitelios Bucosa Bucosa Y cartílagos Entonces también Tienen que comprometer El cartílago Y mientras más componentes Como el cartílago Se comprometan Se vuelve irreversible Cuando hay una dilatación Que no compromete Todos los elementos Esta puede ser Reversible Entonces hay una destrucción ¿No? De las fibras Elásticas Cartilaginosas Y la muscular Entonces esto nos lleva A una destrucción De la pared bronquial ¿Cuál es la causa? Podemos ponerla De etiologías Infecciosas De etiologías Una forma general Importante de clasificar Es de causa O sea Cuando las Bionquistasias Pueden ser localizadas Apunten bien eso Bionquistasias Localizadas Cuando son localizadas Generalmente es secundario En proceso infeccioso Ejemplo Tuberculosis Cuando son difusas Difusas Las bases Y ápices Generalmente No es infeccioso Generalmente Es un factor Congénito Es un factor Que Está alterando Las defensas De las vías aéreas Las defensas De las vías Por consiguiente No hay una buena Eliminación De elementos extraños Ya sean bacterias Virus O partículas Y estos elementos extraños Van a causar Infermación Por ejemplo Enfermedad de los hílios ¿Sí? Enfermedad de los hílios Por ejemplo Déficit de inmunoglobulinos Entonces ¿Qué va a hacer? De que haya Una alteración difusa Son bronquistasias difusas Entonces Adquiridas Y Congénitas Muy bien Entonces Dicho esto Vamos a ver Por ejemplo Etiología ¿No? Una de las causas Más comunes Que hay en nuestro medio Como la secuela De tuberculosis La tuberculosis Es una enfermedad ¿No? Infecto contagioso Que se puede curar sola O Con tratamiento Muchas veces Puede pasar A sintomática O con sintomática No diagnosticada Y de repente Tenemos que quedar Como una cicatriz En los bronquistasias Que es la bronquistasia O también Cuando hay una destrucción Importante Y hay un diagnóstico Tardío De la enfermedad Luego van a quedar Cicatrices En la vía aérea Y llaman bronquistasia El salapión y coqueluche ¿No? También daban lesiones De la destrucción De la pared De los bronquiolos ¿No? Sobre todo De los lóbulos superiores Pero ya Esto ya no vemos ¿Por qué? Porque tenemos Estas campañas masivas De vacunación A todos los recién nacidos Causas más frecuentes Fibiosis quística Disquinesia ciliar primaria ¿No? Secuela viral Adenovirus Inmunodeficiencia Ig2 Ig4 Y cuerpo extraño No diagnosticado Estas de acá De fibiosis quística Inmunodeficiencias Son congénitas Estas son difusas En cambio Estas localizadas Como tuberculosis Son las adquiridas Revisemos aún Las causas Congénitas Congénitas Vuelvo a repetir Las congénitas Suelen ser Difusas Síndrome de Cartagena Fibiosis quística Síndrome de Cilinmóvil Cardiopatía congénita Disquinesia ciliar Y deficiencia De inmunodeficiencias De inmunodeficiencias De antienfrección De las adquiridas Que suelen ser Más localizadas Esa es una diferencia ¿No? Recuerden Congénitas difusas De adquiridas localizadas Las infecciones Salampión Que ya no hay mucho La tosferina Tampoco Que es el coqueluche La infección Por adenovirus Todavía podemos ver En algunos casos Estos La infección bacteriana Por ejemplo Por crepsiela Estafilococos Euromona Que da una inflamación Importante De destrucción De las vías aéreas De la mucosa Incluso Inflaman el cartílago ¿No? Cuadros dipares La tuberculosis Infección por hongos Entre los hongos Aspergillus Aspergillus Infección por nicopasma Y la bronquitis Persistente Progresiva Que se ve más En los niños Son cuadros ¿No? Crónicos Son cuadros recurrentes Perdón Recurrentes De infección respiratoria A nivel de la vía aérea Y que esto puede dar Una inflamación crónica Y con una destrucción En varias partes Difusas De las vías aéreas También nos pueden dar Bronquiestasias La obstrucción bronquial Ya sea por la aspiración De un objeto Gángulo linfático Aumentado de tamaño Un tumor pulmonar O un tapón de boca Los pacientes ancianos Con componentes neurológicos Que no tienen fuerza Por una liguidad muscular ¿No? Enfermedad de Parkinson Por ejemplo Acción de cerebrovasculares Entonces No tienen una fuerza Para poder eliminar Las secreciones Ya no pueden eliminar Las secreciones Se producen tapones Estos tapones Bueno Pueden dar esta Dar esta obstrucción ¿No? Bronquial Las lesiones Por inhalación También pueden causar Inflamación y destrucción De la pérdida bronquial Lesiones por vapores Nocivos Gases o partículas Aspiración del ácido Del estómago Y partículas de alimentos ¿No? Acá lo que les decía Está la clasificación Según Ya no la etiología Según la topografía Localizada Cuando hay obstrucción Endoluminal Cuerpo extraño Dentro de la luz O cuando está Fuera de la luz Pueden ser los tumores O las hematopatías Y estas Casi que son generalizadas Tenemos las Inmunodeficiencias Anteaciones De quebran Es muy posible Y la aspiración Crónica Un ejemplo De un pulmón Una pieza Postmortem Acá tenemos Miren como Esta dilatación Difusa De todo el pulmón Está con gran dilatación Entonces puede haber Infibiosis quística Deficiencia De inmunogulinas Síndrome de Cartagener Deficiencia De alfa 1 Antitipsina Y las adquiridas Estas pueden ser Más localizadas Pueden tener Un contorno regular Un diámetro distal Ensanchado La luz bronquial Puede estar ocuida Y los bronquios Suelen ser restos Como se pueden ver acá No hay destrucción Importante De la capa muscular Hay una dilatación Nada más Y esto puede ser Reversible Estas varicosas Como varices Que pueden ver acá Daño primario A nivel pulmonar Después Fibrosis Intersticial Y va A reaccionar Las vías aéreas Y estas saculares Como el nombre Como sacos Hay daño En el tejido Elástico Y cartílago Se forman Cavidades redondas Sin comunicación Con el perenjima pulmonar Generalmente Estas No suelen ser Reversibles Las únicas Reversibles Son las cilíndricas Que son irreversibles Las radicos Y las oculares Un cuadro clínico En forma común En general De todas Porque luego Vamos a ver Algunas cosas Más particulares De algunas Entidades Pero De todas Las bronquiectasias Este síndrome De bronquiectasias Pueden Tos crónica Con expectación Permanente Numbular Abundante Y pulgulenta Más en las mañanas Pueden tener Fiebre intermitente Puede haber Hipocatismo digital Si hay obstrucción De la vida aérea Disnea Se pueden complicar Y en las paredes De las bronquiectasias Pueden darse Neoformación De vasos Comunicación De vasos De la circulación Sistémica Con la circulación Con la circulación Pulmonar Y eso pueden dar Hemotisis Puede haber también Dolor toláxico Si se altera Si se estimula O se detección Los nervios Que pasan Por las Vías El medestino O que acompañan Las vías aéreas La neumopatía Repetición Cuando se da En una misma zona O sea La zona que tiene Más alteraciones Donquiales Ahí puede haber Retección De secreciones Proliferación De bacterias Y una inflamación E infección De paréntesis Episodios frecuentes De infección Que se extienden A paréntesis Pulmonar Dando origen A bronconemonía Recurrentes El diagnóstico Esta es una broncografía Que ya pasó A la historia Esto ya no se hace Por el riesgo De inframar más Y te apuntes Con la sustancia Contraste ¿No? Hoy día Se usa la tomografía De alta resolución Y acá se puede ver Estas dilataciones De los bronquios Y acá hay una En esta dilatación Bronquial Acá hay una Zona de engrosamiento Entonces Este es un adelgazamiento Y casi toda la estructura El cartil Y toda la estructura Se ha ido a un lado Se ha ido a un lado Y eso se ve Una forma engrosada Como si fuera El sello de César Del anillo de César Es un anillo Que en la parte Uno de los extremos En la parte central Está pues engrosada ¿No? Es el anillo Del anillo de sello Que usaban los romanos Los emperadores Para poner Ahí tenían su nombre Sus iniciales Era el sello Que tenían ¿No? El anillo de sello Se puede ver acá Acá ¿No? En esta Se ve muy bien Acá también ¿No? Son signos De las bronquiestasias Acá pueden ver Todas estas Bronquiestasias Estas son bronquiestasias Peribroncovasculares Están pegadas Acá ¿No? Y acá Ojo Acá pueden ver Unos nódulos Mal definidos Estos nódulos Son bronquiolos Son bronquiolos Que están llenos De secuestiones Entonces también Son pequeños Ya nos demuestra Que está dilatada La vía aérea De los bronquiolos Esto que está más Pegado a la partilia Ya son los bronquios Que los podemos ver Ya dilatados Con aire En el interior En cruzamiento De la pared Y a uno Y a uno con el signo De el cielo ¿No? Las bronquiestasias Estas son bronquiestasias Estas son bronquiestasias Difusas Por ejemplo Estas son más localizadas ¿No? Estas son bilaterales Acá también podemos ver El signo De los rieles Del tren ¿Ven? Como dos Como dos rieles Que está muy bien Dibujado El bronquio Los signos De los rieles Del tren Anillo de selo Rieles del tren Son los signos Que se pueden ver En una bronquiestancia Los diagnósticos Diferenciales ¿No? ¿Cuál es la etiología? Una de las causas Más importantes En pacientes Pediátricos Y adultos jóvenes Y la fibrosisquística La síndrome de silio Disquinético La pergilia Del bronquio Compronar alérgica La inmunodeficiencia La agama Gugulinemia O la hipogama Gugulinemia Causas posinfecciosas Sobre todo Víricas O con infecciones Basterianas Que pueden producir Necrosis de tejido Estafilococo Crepsiella O Pseuromona El enfisema O el síndrome de yao Síndrome de silio Disquinético Vamos a revisar Algunas de ellas Por ejemplo Tenemos Ahí Existe una triada Una triada Que es Bronquiactasia Sinusitis Y esterilidad masculina Esterilidad masculina El síndrome de cartagena Es lo mismo Pero tiene además En el 50% Situs inversos Tienen el corazón Al otro lado Poder ser solitos O no O completo Con el hígado Más Hacia el otro lado Estos son los silbios Tienen dos microtúbulos centrales Y nueve espales periféricos ¿No? Los cuerpos basales Entonces es la estructura Que tiene Cuando hay una alteración De esa estructura Entonces estos Microtúbulos No funcionan Entonces los silbios Pierden su Su acción Que es este movimiento No pendulado En un solo sentido Para que puedan Acarrear O limpiar Todas las partículas Extrañas El diagnóstico Se puede hacer La prueba de sacarina En 30 minutos Cepillado nasal Y comparación Del movimiento De los silbios Con el central Todos estos elementos Se pueden ver Pero en un microscopio Electrónico No óptico Sino electrónico Vamos a encontrar Una normalidad Del 50 O 80 Por entre los casos Se puede hacer Una Se puede sacar Silbios De la nariz O en una biopsia De la Pared bronquial Se puede sacar Una muestra Mediante una broncoscopía Y eso se tiene que estudiar A nivel de una Microscopía Electrónica Y ahí se ven Estos microtúbulos Entonces son Pares De microtúbulos Hay dos centrales Y nueve pares Periféricos Puede haber Siete O ocho pares O estos No son dos microtúbulos No es uno Entonces Cualquier alteración En estos microtúbulos Le va a quitar soporte Y si no hay soporte Se cae Como un murgo Como un árbol Como un poste Si no tiene buen soporte Se cae Entonces Igual son estos microtúbulos Si hay alteración En ellos Se pierde la función Otra es Las periféricas Se ponen como Una alérgica Entonces Esta es una variedad De las infecciones Por aspergilios Las cuales El paciente Suelen Tener una reacción De hipersensibilidad ¿No? De tipo 1 En la cual Tienen una elevación De la IgE Y van a tener Un aumento De la IgE Cérica También aumento De dos sinócitos En sangre Más del 5% Y tienen un cuadro clínico De obstrucción Sibilancia recurrente Tipo asma ¿No? Y muchos son catalogados Como asma severa En la piel Van a tener Un test positivo Para aspergilios Y en la broncoscopía Podemos encontrar ¿No? Secreciones mucosas Llegadas A la Hacia la pared ¿No? Lindos Y están adheridos Incluso pueden Tapar también Bronquios Distales O incluso Mediales Las inmunodeficiencias Son pacientes Que tienen Historia de infecciones Recurrentes No solo bronquiales Sino también Digestivas Tienen diarreas A veces infecciones Subinarias Infecciones respiratorias Salta Cuando vienen a mi Pacientes de 19 años 20 años Con la historia Que tiene Tuve infecciones Subinarias de chiquito También diarreas Doctor Y además También la gripe Cada rato Ya pienso En una inmunodeficiencia Por ejemplo No solamente Son respiratorias Dentro de la vida Respiratoria Tienen mucha historia De que En la niñez Tienen procesos De otitis Otitis Recurrentes Puede ser también Adquirido en la vejez Como producto De la senesencia Inmunológica La verdad Es el déficit Como un variable Como un variable Porque no En todos No es lo mismo Puede tener Algunos Deficiencia De una IgA Otra La deficiencia De la IgG Cédicos Y dentro De la IgG Sobre todo La IgG2 La IgG2 Uno puede hacer Un dosaje De inmunoglobinas G Totales Normales Pero habría que ser Ig1 Ig2 Ig3 Ig4 La IgG2 Y la IgG4 Pueden tener La IgG2 En déficit O sea En déficit Y la IgG4 En sobreproducción El tratamiento De esta enfermedad Por déficit De inmunoglobulinas No Se da Se da un tratamiento De gamma Globulinas Endovenosa Cada vez De esa manera Para poder revertir Las infecciones Recurrentes La fibrosis Quística Tal vez La enfermedad Genérica Letal Más común En Norteamérica En Europa Los asiáticos No tenemos En los casos De fibrosis Quística Pero son muy pocos Pero si Es muy común En los anglosajones Y asiáticos Una lesión Autosómica Recesiva Compromete Muchos órganos Pulmón Hígado Páncreas Gándulas Órganos genitales La presentación Clínica Clásica Es la del Neonat Con hilo meconial ¿No? Intucesa pancreática Se deshidratan Sinusitis Y hay una infección Respiratorial ¿No? En los neonatos Estos pueden dar El impacto meconial ¿No? El impacto meconial Con cuadro de obstrucción También puede presentarse En el transcurso De los años Con lesiones De las vías aéreas Como las bronquistas Estas pueden sangrar Hemoptisis Hay alteraciones También a nivel De la fertilidad Estadía masculina Diabetes tipo 1 Por alteración Del páncreas ¿No? Del páncreas Acteraciones hepáticas Como hepatopatía Cónica Cirrosis La presentación Clínica ¿No? De infecciones Recurrentes O Acteraciones hepáticas O de mala absorción O de mala absorción Si del páncreas ¿No? Historia familiar Generalmente el hermano El papá La mamá La mamá O el hermano También tiene un familiar Hay que hacer la prueba De cuero En sudor O mayor a 60 Mere equivalente Es un diagnóstico La medición De voltaje nasal O los estudios De genética Que nos da La mutación ¿No? Del gen Acá Este es un gen Que tiene que ser Una lesión Autosómica Recesiva El C-FITR Es un gen Transportado De los canales De cloro A través De la membrana Estos canales De cloro Y mueven cloro Y sodio Son muy importantes Para que las secciones Tengan Los elementos Iónicos Estas moléculas De cloro Y sodio Entonces Aniones y Cationes Lo que va a hacer es Se comportan Como solutos Entonces estos solutos Van a hacer que Haga agua Entonces esta agua Va a mantener Que haya una fluidez En las secciones Si no hay una buena Concentración De estos iones Entonces no hay agua Y si no hay agua Se seca Si se secan Se retienen Entonces Si se retienen Comienzan Procesos de proliferación Bacteriana Procesos de infirmación Entonces el C-FITR Tiene que ver mucho Con la estabilidad De estas secciones A nivel de la mucosa Bronquial Hay más de mil Mutaciones descritas A enero Del 2001 Una simple Reacción Caena de primerasa ¿No? Para ver Los componentes genéticos Hay bastantes Mutaciones ¿No? El recesivo Optosómico recesivo Es el más frecuente Uno cada tres mil En la raza En la raza blanca Y uno cada Diecisiete mil En la raza negra Y en la oriental Uno de noventa mil Las alteraciones Que produce El C-FITR Disminuye La secreción De cloro Las secreciones Aumenta La absorción De sodio Entonces La secreción Bronquial Espesa En la obstrucción Bronquial Esto nos lleva A una infección A una inflamación Y alteraciones De la pérdida Bronquial Estas bronquistas Nos dan más infecciones Más inflamación También esta bronquita Se nos da Más obstrucción Más infección La infección Y la inflamación Más obstrucción O sea Este es un círculo vicioso En el cual hay pues ¿No? Mayor inflamación Infección Y mayor daño En la pared ¿No? Entonces va de una progresión Del daño bronquial ¿No? Entonces Y acá nos lleva A una mayor colonización De infección Por micobate Por patógenos Potencialmente patógenos Micorganismo potencialmente patógenos Como gran negativo Hemófilos de influencia Y sebole Que inframan mucho Estos son estados Enzimas líticas Destrucción disular Incremento de la inflamación ¿No? Por ellas mismas Por sus componentes Liposomales Que hay ¿No? Y además Van a hacer que vengan Elementos de la inflamación Como los neutrófilos Y los monos nucleares Y otros mediadores Proinflamatorios ¿No? Como la interloquina 6 ¿No? El factor del crostumoral Y esto pues Nos va a llevar A mayor proliferación De microbios Potencialmente patógenos Y de esa manera Todo esto Es un feedback positivo Con mayor progresión Del daño bronquial ¿No? Entonces Cualquier Ya no solamente Puede ser una infección Sino puede ser Un elemento químico Físico Aire helado O a una sustancia Irritante Entonces Esto también Nos va a traer Macrófagos Cerocepiteria La interloquina 8 Lo que tiene 4 Mayor inflamación Producción de las tasas Colagenasa Destrucción de la pared bronquial Reparación de la misma Con deformidad De la pared bronquial La capa muscular Y elástica Lo que nos lleva A la bronquia En esta enfermedad De la fibrosis quítica Solo son densas Las secciones Parece que no También hay alteraciones En el sistema inmune No específicos Por ejemplo Menor actividad De las alfas De las encinas Este 6-FITR Anómalo Actúa como receptores Que permiten Mayor adherencia De las bacterias Como pseudomonas Liginosa Mayor concentración De mediadores De la inflamación Aún en ausencia De infección Aumento De interloquina 6 Interloquina 8 De TNF Aumento De interloquina 1B Y disminución De la mayor Interloquina Antinflamatoria Como es la interloquina 10 Entonces El 6-FITR No solamente La disfunción De este Este canal Transportadora De sodio Y cloro No solamente Tiene Esa proteína No solo Espesa Sino también Hay otros Elementos ¿No? Como Por ejemplo Facilitar La adhesión De la Pseudomonas El diagnóstico T de sudor Coro Con enceima 60 Miliquivante Polito Enfernal pulmonar Crónica Y Dada como un Sin nombre De malabsorción Como diarrea crónica Que no sube de peso Come mucho Pero no sube de peso O historia Familiar De Manos La mayoría 80% Presentan Desde un Inicio Con insucia Pancrática O También Con los años Subseguentes Filiosis Quítica Del adulto Estados Unidos 4% De los pacientes En el 97 Fueron diagnosticados 18 años Esto es una Está explicado Porque es una Espresión más leve De la enfermedad Una presentación Inusual Y bueno Había una creencia Que es una enfermedad Exclusiva De los niños También se puede Cuando hay una disfunción No tan severa Del C-FIDR Se puede dar Un fenotipo No grave De la enfermedad Y este fenotipo No grave De la enfermedad Puede expresarse Puede expresarse Y dañar La vía aérea En etapas De 12 14 15 16 18 años Pasando la Etapa De la niñez Entonces En los En los Adultos Se puede Diagnosticar No dar Diagnosticar Son pacientes Que pueden tener Síntomas leves En estas etapas Pero nadie Ha hecho el diagnóstico Entonces Claro Porque hay un fenotipo Leve No hay mayor alteración Entonces son Pocos sintomáticos O sintomáticos leves O son gente Que se ha acostumbrado A vivir Con esta enfermedad Y obviamente También depende Del grado De conciencia Cultural De la familia De la población Que claro En otras De latitudes Tienen estos Pacientes De 10 años Con enfermedades Recurrentes Que van a hacer Todo un Estudio De Para déficit De monoguinas Para Fioesquística Acá En los países Vía desarrollo Que no tengan Estas herramientas Diagnósticas Probablemente Pase como Un asma Como una bronquitis Como un cuadro De resfrío No asma O incluso tuberculosis ¿No? O sea No acceso A los servicios De salud Y es un favor También importante ¿Por qué vemos Nosotros Actualmente Mucha fibrosis Quística O no mucho Pero más que Yo he visto En los últimos años Fibrosis quística En los adultos Era de Ya los han tratado De niños Nos han tenido Un buen tratamiento De niños En la parte Pediátrica Donde ya Con los años Ya pasan Al neumólogo Ya no Al pediatra Esta enfermedad Es más frecuente En las mujeres La mayoría Tiene sintomatología Respiratoria Con motivo De consulta Y diagnóstico Solo 14% Eran Homocigotis Para Delta F508 Es el gen Más involucrado Contra En Identificado En Fibrosis quística 65% De Se los digo La organización Bacteriana Pero mayor Por mi capacidad Esa típica Esa típica Importaron Menor uso De Suplementos De Enzimas Panteáticas Menor número Hospitalizados Por año Y menor Estancia Hospitalaria O sea En otras palabras Estos Fibrosis quística En adultos Suelen ser Menos graves Que cuando La fibrosis quística Se presenta En la Etapa Pediátrica ¿No? En los primeros años De la vida Y en la etapa Pediátrica Tienen menos Colonización ¿No? Menos Menos años También En los pancreáticos Y por consiguiente Tienen menor Tasa de hospital Por año Algunos Pueden tener Problemas También De infertilidad El tratamiento Reemplazo De enzimas Pancreaticas Es importante Esto Para mantener Una buena Nutrición Hay que eliminar Las secreciones Respiratorias Fisioterapia Pernaje Postural Broncodilatadores Beta 2 Amonistas Con lo mejor El BEP Más de 10% Y anticolinárgicos ¿No? Como el glomuro De hiperatropio Reducción De la viscosidad Del esputo Uso De la alfa Dornasa Hay dos Mucolíticos Importantes Uno que es El agua Que permite Una buena hidratación Y el otro Es la alfa Dornasa El pulmosain Que viene Inhalado Son ampollas Para ingalar Se usa Una ampolla Cada 12 ¿Ya? Se pone Es un inhalador Especial Un nebulizador Especial Esto va a hacer Que se rompa El DNA De las Ponente elástico Del moco Y de esa manera Puede ser eliminado Antibióticos Se usa Durante las Exacerbaciones Agudas Y no se recomienda Antibióticos Se debe Monitorizar Frecuentemente La sensibilidad Antibiótica Uso De quinolonas Que está Aprobado Por la Por la FBDA Incluso Ojo Con esto Gracias a la FBDA Se pudo hacer El estudio De quinolonas En niños A mí me enseñaron Que no Se podría Dar quinolonas En niños No se podría Dar Porque alteraba El caráctilo En el crecimiento ¿Ya? Eso Si bien es cierto Hay una Base Estadística Pero Cuando se tuvo Que tratar Esos niños Que estaban Colonizados O infectados Por su BOMO O por Inclusiones Respiratorias Importantes Incluso Sépticas Y el único Antibiótico Se daba Se tuvo Que dar Y cuando Se vio Se vio Que no había Tal Daño Si bien Es un daño Que está Escrito En los estudios Experimentales En vidas En animales He visto Tanto así De que Está aprobado Hoy en día Pero solamente Para Lesiones Para Perdón Para infecciones Con Por ejemplo Solomona Que solo tienen Sensibilidad A quimioterapia También Podemos usar Aminos Glucosios Inhalados Como la Tobemicina Se usa 28 días Se descansa O sea Un mes Luego se descansa Otro mes Se da un ciclo De 6 meses O sea 3 paquetes Son paquetes De 28 Ampollas Entonces Se usa La Tobemicina Inhalada Durante 28 días Y moduladores Del transporte Del orión Como el uso Del amiloride Anti-inflamatorios Como los corticoides Solo por Cursos cortos Cuando hay fenómenos De hiperactividad Y obstrucción Los aines Que puede usar También Como sintomático Y los mucolíticos Ya les he Mencionado Las franquiestasias Entonces Diagnóstico El diagnóstico Es tomografía De alta resolución ¿No? Si hay Diagnóstico Puede ser una masa Un tumor Tuberculosis Si no hay diagnóstico Hay que ver Si es localizado O no localizado Si no es localizado Hay que hacer Un estudio etiológico Pueden ser Adquiridas Secundarias A infecciones De broncopulmonares Sarampión Coqueluche Otra neopatía Segura Tuberculosis O aspergillosis De broncopulmonares Alérgica ¿No? Las enfermedades Adquiridas Tienen que ver Mucho Las 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 Infecciosas Acá faltan Las causas Obstructivas Por ejemplo Tumor benigno ¿No? Un bronquio O aspiración De cuerpo extraño Y en las Congénitas A la cabeza Está Fibrosis Quística Déficit De alfa Notitrepsina ¿Cuál es el objetivo De tratamiento? Es Permanalizar La vida aérea Mejorar La función Monocociliar Mejorar El transporte Que hará Monocociliar Dingenir Los episodios De cuentas De instrucciones Corregir La broncopulmonares Y mejorar Las promociones De secciones Como está Que bronquiales Optimizar La terapia broncodilatadora Disminuir La información De las vías aéreas Y mejorar La función pulmonar Y la mecánica Ventilatora Tenemos broncodilatadores Como beta 2A Enérgico Como salbutamol Antibióticos Amoxicilina 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 Buena hidratación Hay que vacunar Contra la gripe Contra el hemococo Repaso de inmunogulinas ¿No? Si hay inmunoeficiencia Ya dijimos Que es mensual Una dosis De gamma Mensual Reemplazo de alfa O una antitipsina Si hay un déficit De antipioteasas ADN recombinante En casos de fibrosisquística Y vacaftor Que es un potenciador Selectivo Del Seifitir Es una droga nueva Potenciador De Seifitir Si hay sangrado Hay que hacer Una broncoscopía Con un taponamiento Y también Si el sangrado No calma Con esto Se puede hacer Una angiografía Con una embolización Selectiva General Es el tratamiento En general De lo que es De las bronquiestasas ¿No? Cuando es una localizada Y está sangrando Entonces se puede O se infectan mucho Se puede ir al tratamiento Quirúrgico Las bronquiestasas localizadas Cuando hay neumonías recurrentes En el cuerpo extraño 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 Transplante pulmonar Quirúrgicos La edad Evolución de la enfermedad La función pulmonar Y el estado general De componeridad ¿No? Es muy importante El drenaje postural Estos cambios de posición ¿No? Posición semisentada Incurvado Hacia adelante La palmoterapia Para producir Una vibreación Una percusión Esos movimientos Hay unos chalecos Que a uno lo vibra Para que puedan Desprenderse las secreciones Y puedan ser eliminadas Respiración diafragmática Ejercicio de expansión costal Ventilación localizada En la zona afectada Vibro de presiones ¿No? El crapping Entonces tomar aire Y aguantar Y ahí toser un poco Para que pueda Aumentar la presión En la vía aérea Y puedan desprenderse Las secreciones En las bronquiestasias Se producen Esto se conoce Como el nombre De biofil So el biofil Es un concepto Relativamente nuevo En la cual hay una Se acumulan Tejido Una acumulación De estas bacterias Estas bacterias Se pueden Como la pseudomonas Que tienen a un elemento De censarse Se van censando Somos uno Somos dos Somos mil Y de ahí Se echan una capa Una capa de 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 Alginato Y eso se produce Un biofil ¿No? Entonces Tienen una hormona Cuántas son Para censarse Que se llama Coruncenso ¿No? Coruncenso Y luego Pues Estos furanones De las tonas Previenen la colonización Y producen El biofil ¿No? Y es así Como a un determinado Nivel De bacterias Se produce Este biofil Quienes pueden Producir eso Este pseudomonas Este filococco En En catéteres Y es un mecanismo De resistencia Se vio Esto se vio Generalmente en catéteres En sondas vesicales Tachyotomías Pero también se ha visto Que puede ser En osteomoritis crónica Y en lesiones En endocarditis Pasteriana Y en lesiones De las paredes Bronquiales Como bronquiestas Fibrosis quística ¿No? Este biofil Está asociado A inflamación Persistente Memonía recurrente Y a fracasos Tratamiento Ahora Estos son Cuando Cuando se expone El macrólido Los macrólidos Producen Una Inhiben Este corum sensu Y también La producción De biofil O sea De estos productos De las tonas Entonces Si no hay eso La bacteria Queda desnudada Queda sola Y ahí puede venir El antibiótico Como las quinolonas O los betalastámicos Y eliminarlos ¿No? En cambio Miren acá Entonces Tratada con Macrólidos Entonces Están solas Desnudadas Las bacterias En cambio Cuando no tienen Macrólidos Están todas Estas aglomeradas Aglomeradas Con esto Que se llama El biofil Entonces Este es un Mecanismo De resistencia Acá no entra El antibiótico Acá sí Va a entrar El antibiótico Los macrólidos Entonces Somos Como terapia Antibiofil Son dosis bajas Anticoliciones Que miembros Que le damos Por día ¿No? Es Tres veces por semana ¿No? Por un mes De un mes No está muy bien Estudar el clínico Porque también Se produce algo Que se baja De eritomitina Para dos Por dos semanas Muy bien Muy bien Muy bien Jóvenes Si vean Una pregunta Se ve El empresario Aló Estamos aquí Muy bien Vamos a dejar La de La de Mopil Para recuperar La con Gracias 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 Ya chicos Gracias Gracias por su asistencia Les voy a dar Información más clara Sobre cómo se va a manejar esto Porque Como les había explicado Al inicio Creo que no todos estuvieron El doctor me ha pedido Listas de asistencia Sin embargo Yo no sé Si va a ser De repente Porque va a considerar Un puntaje adicional O porque solo quiere Tener un control De las asistencias En sí Entonces yo voy a hablar Con el doctor Un poco mejor De cómo es esto Cómo se va a manejar Y Y ya les voy a dar Información ya Más a sus delegados O al grupo general De Medildocas Más bien Voy a hacer una votación A todos ustedes Porque Hay personas Que me han preguntado Que están a favor De que se repitan videos Y personas Que me han dicho que no Entonces Mejor Para estar Tener esto más claro Voy a hacer una votación Porque El doctor Salinas Sí iba a hacer La clase hoy día Solo que me dijo Que lo iba a hacer En plan Al inicio me dijo En la mañana Luego me lo cambió Hasta la tarde Y luego Un poco más noche Entonces De repente No era muy seguro De que en la noche Entonces me habló De quizás Un fin de semana Y yo sé que muchos Acá están llevando Imagen ¿No? Y bueno Tenían adicionalmente Otras actividades Extracurriculares Que comprometen Su fin de semana Entonces Lo vi por conveniente Al menos esta clase De hoy Trabajar con grabaciones Voy a hacer una votación Más ratito Para ver Si están de acuerdo Con seguir haciendo Grabaciones El doctor Salinas O ver otra manera ¿No? Hay que considerar También de que Si hacemos clases En vivo Como el coordinador Lo quiere Tenemos ese riesgo De que Estemos cambiando De horarios Así O de días Y se va a hacer Un poco incómoda Y también tendríamos Que tener bastante Paciencia Y comprensión Por ese lado Pero bueno Gracias por la asistencia No han asistido Solo por la lista Y buenas noches Buenas tardes Chao chicos